¡Adiós! ¡Adiós! Hoy la cruz no quiere decir lo que hoy tendré que sacrificar La palabra mágica con que abrir la puerta que ayer decidiste cerrar El favor que nadie me va a pedir, la canción que no cantaré jamás El deseo aquel que se va a cumplir parece que sí, esta vez despertar Comprendí que solamente hizo a mí y me hice un cambio de identidad Para ser valiente y vivir sin contradicir ninguna idea Prepare mis almas y resolví que ya se ha quedado me voy a juntar Soy ese proyectil que puede ser tu verdad Ahora soy la sombra de un maldito Sonriendo de si quieres vincular Lo rey de la vela que hay que construir y desafiar toda mi vida El dolor que no puede hacer sufrir la opinión que nunca me importará Entendé que el eterno sin descubrir que dijo que sí, que ahora va a funcionar Comprendí que solo tengo a mí y me hice un cambio de identidad Para ser valiente y vivir sin contradicir ninguna idea Prepare mis almas y resolví que ya sea hacia donde voy a juntar Soy ese proyectil que puede ser tu verdad Voy a reconducir, tenedir, no voy a fallar Soy ese proyectil que puede ser tu verdad Soy ese proyectil que puede ser tu verdad No voy a reconducir, tenedir, no voy a juntar No voy a reconducir, tenedir, no voy a juntar Y voy a reconducir, tenedir, no voy a juntar